Hola y bienvenidos mis queridisimo Brrrrrrrrrrr Estamos aquí por acá Bavarios y nos daríamos chavales Y estamos en la ruleta de los coches o armas o yo que se El gta 5 Como estáis chavales Muy bien, muy bien, mira Hay que ir por allí, por allí Vamos a coger un coche Y hay que ir por allí porque me estan se dañando Perfectamente Y entrar en uno de los agujeros Pero no siento, no siento Hay que entrar en uno de los agujeros y dentro de los agujeros hay un arma o un coche arma o algo así para poder pegarlos entre nosotros no 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 me pierdo ¡Venadad de mía! ¡Vendeta! vale, vamos! Víctor y yo, vs, mi crinoo ¡Esto, esto! ¡Aaaah! venga, yo me pillo mi coche ¿Es difícil encajar o es que lo difícil es que te toque un coche bueno? hombre, a ver, tú si no lo has metido nunca pues es más difícil pero yo es que ya lo he metido ¡Hola! ¡Hablamos de coches, eh! ¡Hablamos de coches! ¿Eh? ¿Tiene turbo? ¡Vale, vale! ¡Tiene turbo, tiene turbo! ¡No, no, pero hay que darle al aire cuando estés en el aire! ¡Cuando estés en el aire! ¡Eh! 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 ¡He matido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Yo también, Timbago! ¡En el mío no vale! ¡En el mío no vale! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Aaah! ¡En el mío! ¡Métete! Si quieres puedes ir en mi coche pero... ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Yo voy con Trollino! ¡Estoy en su coche! ¡Trollino! ¡Yo voy! ¡Sí! ¡Venga! ¡Estás muerto! ¡Es que me he puesto nervioso y he salido del coche del aire! ¡Qué malo, chaval! ¡Quítate de aire! ¡Timba! ¡Yo conduzco y tú disparas! ¡A ver, venga! ¡Píllalo! ¡Píllalo tú! ¡Vale, vale! ¡Yo conduzco y tú disparas! ¡Venga! ¡Vamos a reventar! ¡Allá vamos! ¡Es que me paso, me paso! ¡No vale! ¿Dónde estás, Trollino? ¿Dónde estás, Trollino? ¡Esta es la rampa, Timba! ¡Esta es la rampa, Timba! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Que le tiro cosas! ¡Le tiro miras! ¡Hemos entrado! ¡Hemos entrado! ¡Espera, espera, espera! ¡Pero date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Que mal conduces! ¡Hola, hola, 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 Timba! ¿A cuál ha entrado, cuál ha entrado? ¡No sé! ¡A uno de estos! ¡Trollino! ¡Está cacada la vaca! ¡Nos imagináis lo que le ha tocado Trolli! ¡Tiene una granada! ¡Tiene una granada! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, Trollino? ¿Qué tal, Trollino? ¿Qué tal, Trollino? ¿Y vosotros? ¡Trollino, no llego, no llego! ¡Dale, para atrás! ¡Dale, para atrás que no llego! ¡Ya sé, llego, llego! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡No llego! ¡No! ¡Se ha cagao! ¡Pues al final sí era útil! Pero bueno, la primera era de prueba, ¿eh? No, 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 esa ha valido, esa ha valido. No, no, era de prueba. Era para aprender a jugar. Y vamos a pillar un tanque. Vale, vale, vale. ¿Un tanque? ¿Hay tanques? Pues me hubiera tocado un helicóptero Apache. ¿Apachas? No. ¡Helicóptero Apache! Yo quiero una bomba nuclear. ¡Me he pasado! ¡Yo quiero un tanque! ¡Una bomba nuclear! ¡Una bomba nuclear! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¿Qué me he pasado? ¡Me he pasado, tío! Yo quiero un avión nuclear. Pero si no cabe un avión ahí dentro. Un avión nuclear. ¡Un avión nuclear! ¡Uooo! ¡Que llego! Una pregunta. ¿Yo puedo volver a subir las veces que quiera? Para pillar más armas. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahhh! ¡No, no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale, Tras Pocho! ¡Eso no vale! ¡Con la que te haya tocado! ¡Con la que te haya tocado, Tras Pocho! Pues yo vuelvo a entrar. A ver, a ver. Pues os quiero ir abajo. ¡Hombre! ¡Timba! ¿Qué? ¡Hombre! ¡Está disparando alguien! ¡Timba, Kerocho! ¡Toma! ¡Asómate un poco! ¡No, no me asomo! ¡Timba! ¡Que me caigo! ¡Ey! Yo estoy abajo, Timba! ¿Qué haces ahí? ¡Hombre, Timba! ¿Qué tal? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡No te vas a tocar lo mismo que a mí, no? ¡No te vas a tocar lo mismo que a mí, no? ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Son los pitos. Vale, vale, vale. ¿Me puedo subir aquí? ¡No! ¡Pero ya te has matado! Tienes que salir de la zona. Si no te sales de ahí, te pierdes. Vale, 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 vale. Entonces tengo que bajar. Tengo que bajar abajo. Vale, vale, vale. ¡Uh! Estoy aquí. ¿Dónde estáis vosotros? Ahí está Tornino, ahí está Tornino. ¡Ya no estoy! ¿Cómo que no? Voy a hacer un truco. Mira, aquí me quedo. ¿Qué truco? Pues aquí me voy a cubrir con mi coche. ¿Dónde estáis? ¡Que tengo este coche, Timba! ¡Está campeando! ¡No me veo! ¡Ay! Si tú eres de los míos y te estoy disparando a ti. ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Corre! ¡Tenemos el mejor coche! ¡Corre! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Váis a pillar! ¡Toma! ¡Toma Quirocho! ¡Que me está disparando! ¡Que me dispara! ¡Que me dispara! ¡Yo! ¡Quita! ¡Quita! ¡Que me ha matado! ¡Que me ha matado! ¡Que me ha matado! ¡Que me ha matado! ¡Es el mejor jugador del mundo! ¡Es el mejor jugador del mundo! ¡Es el mejor jugador del mundo, tío! Bueno, esta se ha valido. ¡Ah, si! ¡Menos mal! ¡Joder! Es que no veas. Eres un tramposo. No he ganado ni una. Bueno, bueno, bueno. ¡A ver que me toca! ¡Quiero un tanque! ¡Quiero un tanque! ¡Woo! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Que me ha tocado! ¡Que me ha tocado! ¡Vale, vale, vale! ¡El coche! ¡El coche de las granadas! ¡El coche de las granadas! ¡Oye! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Uy! ¡Voy a por ti, eh! ¡Voy a por ti! ¡Ven, ven, ven! ¿Habéis cogido ya cosas? ¡Aún no! ¡No lo tenéis! ¡Aún no! ¡Venga, Víctor! ¡No voy a enviarlo, no voy a enviarlo! ¡Acabo de llegar a la ruleta! ¡Porque pillo! ¡Ya! ¡Tengo un francotirador! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Que me he caído! ¡No, que me he caído! ¡A por él! ¡No! ¡El coche! ¡Vas a morir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hasta luego! ¡Uy, chaval! ¡Hombre, no! ¡Que te he visto! ¡Que te he visto menos bien, chaval! ¡Ay, que no vale el coche! ¡Ay, que no vale el coche! ¡Róbaselo, róbaselo! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Toma las minas! ¡Toma un poquito de minas! ¡¿Qué? ¡No! ¡No he visto morir! ¡Pon las puertas! ¡Buena! ¡Buena! ¡No, no, no! ¡Que viene con la mina! ¡Que viene con la mina! ¡Ven, ven! ¡Ven aquí! ¡Trollino! ¿Qué? ¿No querían matarme? ¡No, no! ¡Casi! 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 ¡Si, Matipa, ayúdame! ¡Que no puedo salir! ¡Déjame pa! ¡No pasa nada! ¡Que estoy contra Trollino! ¡Que esta la ganamos! ¡Esta la ganamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tranquilo! ¡Con la vida! ¡Con la vida! ¡Con la vida! ¡Que bueno este coche! ¡A ver que nos toca ahora! ¡A ver que nos toca ahora! ¡Yo quiero tanque ya! ¡Yo quiero también un tanque! ¡Un avión! ¡Un avión! ¿Te imaginas que hay un avión? ¡Yo quiero un ovni! ¡Un ovni! ¡Un ovni! ¡Yo quiero una novia! ¡Eso va a ser mas dificil! ¡Eso va a ser mas complicado! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Uuuuuuuuh! ¡Vamos, Diego! ¡Llego a la esquina! ¡Llego a la esquina! ¡He llegado con Mike! ¡He llegado con Mike! ¡No, no estás en mi esquina! Sí, sí, estoy en tu esquina. Estoy en tu esquina. ¡Hola! ¡Hombre! ¡Timba! Hola, que tal? ¡No, no, no! ¡No me hagas nada! ¡Reviéntale! ¡No, no! ¡Ya te llevo todo! me he llevado todo que asqueroso ahora si vale nooo que tonto eres porque disparas al suelo esta tambien de prueba nos vamos alternando una si una no 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 esta no esta no de prueba a ti te interesa no lo que el quiere eh eh quien es este MIGUEL CRACK me voy por mi coche amarillo que hace se ha metido en el medio casi yo tambien no 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 me ha pasado ala lo que he visto ahi he visto una maquina voy a ir a por la maquina yo quiero esa maquina aqui no que estoy yo eh aqui no y no me ha metido que mala suerte tio que mala maldita suerte que me ha tocao quien esta volando por ahi que que te ha tocao jetpack que vuela y la ataca cohetes nooo en serio eso es lo que decia yo esa era mi maquina era mi maquina el jetpack de Iron Man es Iron Crack cuidado ah mira la maquina la maquina me ha tocao esto vuela creo como se vuela como se vuela tengo que salir de aqui sal 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 sigo a sal vuela que pasa contigo maquina míra te miro te miro que haces mire gusto no vale tisma quino ¡Mátalo! 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 ¡Qué asqueroso! ¿Pero por qué? Mira, mira a tu compañero y despídete ¡Le persigue a los misiles! ¡Noooo! 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 ¡Pobrecito! ¡Qué asqueroso! ¡Sí que no sé dónde estoy! ¡He visto a alguien! ¡Estás en el techo! ¡Dale a la S para bajar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí que no sé apuntar! ¡No sé apuntar con esto! ¡No soy Iron Man! ¡Yo no soy Iron Man! ¡Hala! ¡Soy más de Thanos! Yo soy... Inevitable... Esta también era de prueba, ¿no? Vale, vale, pero entonces voy a repetirme, voy a poner Jezpa, que me ha encantado No, 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 no Todas son de prueba para Timba A mí no me ha gustado nada el Jezpa, que sé A mí no me ha gustado nada de nada No te preocupes, si lo voy a usar yo Ya, eso también es verdad En medio arriba, en medio arriba ¡Voy, voy, voy, voy! ¿En la fila de abajo? ¿En serio? Sí, 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 sí Vale, 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 vale Segundo intento, segundo intento Segundo intento Ahora, 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 ahora ¡Uy, casi! ¡Uy, casi! ¡Uy, casi! Tío Timba, ¿me has visto salir? ¡Otra vez con el Jezpa! ¡Qué pesad! ¡Que no vale repetir! Solo te voy a decir una cosa ¡No vale repetir! Correr No, 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 no No vengáis a por mí, eh, que te mato ¡Tío, que no le estás impando! ¡Voy a poner el que se me pate! ¡Ooooh! ¡Que llego! ¡No, otra vez! ¡Ay, ay, ay, ay! He llegado, he llegado Nada, tengo una metralleta ¿Tú tienes algo? Ya puede correr el Víctor Yo tengo un lanzamisiles guiado ¿Un lanzamisiles guiado no vale? ¿También? ¡No vale! Está muertísimo ¿Cómo que no? ¿Ves al trolino? Timba, te recomiendo Sí, sí le veo Vale, pues mira, sabe a volar ¡Sí! ¡Es verdad que sabe a volar! ¡Es verdad que sabe a volar! ¡Ay, maldición! ¡Le he pasao! ¡Qué malo soy! ¡Que está vivo! ¡Que está vivo! ¡No! ¡Pero asqueroso! Vale Eh... ¿Esa no ha valido, no? No, era de prueba, ¿verdad? ¡Qué tramposos! Yo voy a repetir, eh ¡Eh, Timba! ¡Hola! 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 ¡Lo que me ha tocado! ¡Lo que me ha tocado! ¡Sí, sí! ¡Lo que me ha tocado! ¡Un RPG! Siempre, siempre te tocan cosas increíbles y luego es de prueba No, no, esto no es de prueba, esto es de verdad Esto es de verdad ¿Dónde estáis? Estoy llegando a mi zona ¡Pues toma! ¡Uy, chaval! ¿Cómo que toma? ¡Oye, oye, oye! ¿Qué tienes? Tengo, pues algo muy bueno 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 Que creo que Trollino No lo va a dejar Que tiene, que tiene un bazón Tengo un francotirador ¿Ah, sí? ¿Qué es? Pues ya tengo un sinfranco ¡Uh! ¡Muévete o te reviento! ¡Hola! ¡Me he matado! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Uh, chaval! ¡Dale, dale, dale! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi le doy! ¡No! ¡Me cago en tu prima! ¡Le he atropellado! ¡Casi, casi, casi! ¡Súbete a mi coche! ¡Súbete a mi coche! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Esto no vale! ¡Toma que no vale! ¡Hay que matar con las armas! ¡Cara de prueba! ¡Me he atropellado también! Venga, a ver qué nos toca ahora Yo quiero un tanque Esta es la de final, ¿eh? ¿Quién gana ha ganado? ¿Quién gana ha ganado? ¡Un avión! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Quién gana ha ganado! ¡Uy! ¡Qué nos ha tocado! ¡Qué nos ha tocado! ¡Uy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué mojón! ¡Qué mojonaco! ¡Tío, me ha tocado un franco! ¡Qué asco! ¡Pues yo tengo un lanzamisiles guiado! ¡Pues yo tengo una mecoyetilla! ¡Y yo vuelvo a saltar! ¡Y yo también! ¡Yo también vuelvo a saltar! ¡No, no! ¡Si me toco un mojón! ¡Tú no puedes saltar! ¡No, no, no! ¡Yo vuelvo a saltar! ¡No vale! ¡Sí vale! ¡Sí vale! ¡Sí vale! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola mi Toro! ¡ swagado! ¡Hue llegado aquí en medio! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me ha tocado el coche! ¿Qué hay ahí? ¡Tío, una granada! ¡Qué coches! ¡Qué coches te ha tocado! ¡Ay, no es troll! ¡No! ¡Ah, pringao! ¡No te ha tocado nada! ¡Y a mí me va va a tocárrrrrrrrr! ¡Vale! ¡O nada, tampoco! ¡Hola! ¡Un lanzamisiles! ¿Qué ha tocado? ¡Un lanzamisiles! ¡Qué cheto! Bueno, un lanzamisiles está... Es guiado o sin guiar, que tengo malas experiencias No sé, yo no me guío de nadie ¡Que viene, corre! ¡Dispárale! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí? ¡No, no, no, no! ¡No me disparáis! ¡No me disparáis! ¡No me disparáis! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Prevíéntale! ¡No vale! ¡Ayúdame, Victor! ¡Victor! ¡Victor! ¡Que se va! ¡Giralo, giralo, que tenéis la cabeza! ¡No, Victor, no! ¡No, Victor, no! ¡Me ha dejado solo! ¡Me ha dejado solo! Espera, espera, que tengo que hacer algo Tengo que hacer algo estratégico Aquí, 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 aquí ¡No, que quieren ver más cosas, eh! ¡Esta es la rampa! ¡Es que me he quedado pillado! ¡Me he quedado pillado! ¡Dentro ha usado la rampa! ¡Toma! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡Hemos ganado! ¡Toma! ¡Toma, que épico! ¡Que no me lo esperamos! ¡Para vosotros, chaval! ¡Atravesando rampas! ¡Madre mía! ¡Ya! Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte, ponte al timba Vcam Y escucharte cantar, chiribiqui Báilame, no te vaya a parar Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte, ponte al timba Vcam Y escucharte cantar, chiribiqui Báilame, no te vaya a parar